Libertad para comprar o vender, esa es vuestra libertad La exporta es por ahí presionando, echa golpe de cañón Cobrando vuestro interés, gracias al banco murciando a nuestro siervo Asegurando el control de la favela global Esa es vuestra mierda de libertad en la práctica Nada, nada, nada puede salvarte de la explotación despiamada Nada, no hay esperanza del clavo del pobre La ley sirve a fuertes y no sirve sobra Acepta que tu libertad es vender o comprar Libertad de escoger, dictador o patrón Emigración, resignación o hacerte tu explotador Libertad para comprar o vender, la exporta es por ahí presionando, y no sirve sobra Por ahí, cobrando vuestro interés, gracias al banco mundial Asegurando el control de la favela global Asegurando el control de la favela global Esa es vuestra libertad